Estamos en las, en las preelecciones, verán, cómo traen a la gente, en chinga, nunca hacen nada, nunca, nunca, nunca de los nunca hacen nada, pero nomás van para afuera nuestros servidores públicos, y miren, cómo traen a la gente, en chinga, por la tarjeta rosa, qué feo es vender a la patria, qué feo es que por una tarjeta de 800 pesos, venden su voto, triste, realmente triste, y les digo, esto no, no es, cómo les diré, no es diario, sino que nada más para campaña, hacen esto, ay, cómo ven, qué cosas, vean que son cosas muy curiosas, No más para la campañita, puro pan, miren, puro pan, ¿Cómo ven, muchachos? Chicos, chicas y chiques, asquito de gobierno, asquito de gobierno.